Vamos a saludar al doctor Juan Manuel Troncoso de la OSA, él es cirujano de Barranquilla, es coloproctólogo también en Barranquilla, cirujano general, pero experto también en hemorroides, en cirugía laparoscópica y en cirugía endoscópica. Doctor Troncoso, muy buenas tardes. Usted desde por la mañana puso a nuestros compañeros como locos, porque decían, nosotros seguimos al doctor Troncoso porque él dice las cosas como son. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público de la W. Y buenas tardes a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, doctor. Mírele, queremos comenzar preguntándole, doctor, cuéntenos un poquito usted más. Yo medianamente expliqué lo que es una colitis, pero nos gustaría que usted sea quien nos diga qué es una colitis y cómo hace uno para saber que tiene esta condición. Bueno, ese término se usa indiscriminadamente la mayoría de las veces, ¿cierto? Porque todo el mundo dice que tiene colitis. Entonces, ¿qué es una colitis? Entonces, lo primero, ¿qué es el colon? El colon es un tubo, ¿cierto? Es un tubo. Y la parte de adentro del tubo tiene una alfombra, está como alfombrado. Esa alfombra se llama mucosa, ¿cierto? Entonces, cuando se inflama la alfombra, o sea, cuando digamos que hay una infección o hay una reacción inflamatoria en la alfombra, eso se llama colitis. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la colitis? ¿Qué siento yo de pronto cuando voy al baño o de pronto cuando como algo muy pesado? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, entonces, lo primero, hay como 120 tipos de colitis, ¿cierto? Entonces, la primera, digamos, manifestación que tiene una colitis es la diarrea, el aumento de la frecuencia de las deposiciones y por lo regular es una, las deposiciones son líquidas, ¿cierto? Pero, entonces, hay que comenzar a clasificar. No es lo mismo tener una diarrea de menos de 15 días, o sea, una diarrea de 1, 2, 3 días, a una diarrea que lleva más de un mes, ¿cierto? Porque seguramente el tipo de colitis es totalmente diferente. Porque las colitis se pueden clasificar más o menos en tres grupos. Las que son infecciosas, o sea, por bacterias, virales, por virus o por hongos. Las que son por enfermedad autoinmune, que es porque el cuerpo produce anticuerpos contra el mismo cuerpo. Y están otro tipo de colitis que son las, que son muy especiales, que se llaman colitis microscópicas. Hay otras colitis como, que son vasculares, es porque no llega buen flujo de sangre al, al colon. Se llaman colitis isquémicas y está el marco de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Perdón, dije tres, es como cinco. Grandes grupos, pero son como 120 tipos de colitis. Entonces, todo depende es cuánto lleva enfermo el paciente, cuántos años tiene y además de, de la diarrea, si tiene cólicos, si tiene deposiciones con sangre, con mojo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de ponerle apellido a la colitis. Increíble, 120 tipos de colitis, eso es demasiado, doctor. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si la colitis de uno es hereditaria? ¿Puede haber algún tipo de colitis hereditaria? ¿O me puede salir, pese a que mi familia tenga un sistema digestivo perfecto? Esa pregunta es clave. Mira, resulta que en el marco de la enfermedad inflamatoria intestinal, que está la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, pues se han dado cuenta que la colitis ulcerativa tiene un componente genético. Hay más o menos 200 genes que están alterados en esta enfermedad y que pues lleva a que haya un componente heredofamiliar importante, ¿cierto? Entonces, yo tengo precisamente un caso muy puntual de un muchacho de 25 años que se le diagnosticó colitis ulcerativa y tiene tratamiento. El papá, que tiene como 50 años, de pronto a los 45 empezó con diarrea y con una sensación rara en la parte distal del recto, cercano al ano. Y resulta que tiene una colitis que se llama colitis indeterminada, que es un tipo de colitis que no se sabe exactamente por qué es, pero que se inflama la mucosa, la alfombra dentro del colon. Y este tipo de colitis son más o menos el 20, 30 por ciento de las que corresponden a la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, hay muchas colitis que terminan sin diagnóstico, sin apellido. Vamos a ir con Jairo, que es uno de nuestros oyentes. ¿Usted dónde está y cuál es su pregunta para el doctor Troncoso? Hola, buenas tardes, al doctor Troncoso. Buenas tardes. En Bogotá. En Bogotá. Adelante con su pregunta. La inflamación del colon es que yo en veces en la mañana a mí me duele un poquito, pero después se me va pasando, me va pasando, pero al principio del día, cuando desayuno más que todo, me siento el dolorcito a que se le verá. Bueno, hola Jairo, mire, pues eso no parece una colitis, eso más bien parece un caso de problema digestivo por aumento de gases o por un reflejo gastrocólico, porque cada vez que uno come se distiende el estómago y el estómago le manda un mensaje al colon diciendo, hey, aquí hay comida, así que desocúpate. Y esos mensajes a veces se interpretan como cólicos. Tenemos también a Juan Carlos en la línea, doctor Juan Carlos, ¿qué le quiere preguntar al doctor Troncoso? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No, 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 eso no parece colitis, eso más bien también parece un trastorno. El trastorno del trastorno intestinal, pero el sangrado hay que estudiarlo, hay que hacer una colonoscopia. Lo más probable es que sea un problema de hemorroides, pero pues asumir es el principio del error, entonces hay que hacer una colonoscopia. Mire, doctor, nos escriben desde California, si voy mucho al baño a hacer mis deposiciones aproximadamente unas ocho veces al día, pero sin dolor, ¿es normal que vaya muchas veces al baño durante todo el día? Bueno, saludos a la persona que está en California. No, eso no es normal, porque digamos que la normalidad va de tres deposiciones al día a una deposición cada tercer día en materia de frecuencia. Eso que vaya cada ocho veces al día ya se sale del rango de normalidad y pues habría que estudiar por qué. Si no tiene dolor, si no tiene cólicos ni nada de eso, pues de todas formas sería bueno primero hacer un coproscópico para mirar cómo están las heces y tal vez hacerle una colonoscopia con toma de biopsias, porque las colitis a veces se pueden manifestar con diarrea sin cólicos. Bueno, mire, doctor, acá le tengo otra pregunta que me están haciendo y que me parece clave a la hora de hablar de la colitis. ¿Cómo debe alimentarse entonces una persona que tiene colitis? Es decir, ¿qué debe eliminar y qué debe incentivar? Bueno, lo primero es el azúcar. Lo primero que hay que eliminar de la dieta es el azúcar, el azúcar refinado y también los almidones un poco más complejos. Eso toca, cuando me refiero al azúcar hablo también de la leche, la lactosa, porque casi siempre van acompañados de intolerancia a la lactosa. Y ya en materia de lo demás, toca hacer un, digamos que escaneo de cuáles son los alimentos que efectivamente le producen respuesta inflamatoria, o sea, que se le inflama o no. Ahora, ¿qué colitis es? Bueno, eso es muy importante. Si estamos en el marco de una enfermedad inflamatoria intestinal, pues toca mirar cuáles son los que le producen una respuesta inflamatoria importante. Porque a veces no son los mismos alimentos en las personas. Hay personas que hacen reacción, por ejemplo, a cierto tipo de grasas vegetales o grasas animales. Entonces, hay que, digamos que hacer un escaneo de estos alimentos. Doctor, pero, ¿qué tan común es la colitis? Mire que yo hoy hablaba con una amiga en la mañana que estábamos hablando de usted en el noticiero. Y yo le dije, vengan, ¿ustedes alguna vez han sufrido de colitis? Y me dijeron, ¿eso es como una enfermedad para niños, de niños? Como que la gente no tiene muy claro. Entonces, ¿qué tan común es la colitis? Es una enfermedad bastante común desde el punto de vista epidemiológico. O sea, la colitis ulcerativa como tal tiene una incidencia de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Que es una incidencia importante en países desarrollados. Eso es las ulcerativas. Y aquí en Colombia cada vez va más en aumento ese tipo de enfermedad. O sea, se supone que por el cambio de alimentación cada vez comemos más ultraprocesados. Cada vez, y eso empieza desde pequeño. Porque el problema empieza en la microbioma, ¿cierto? O sea, los gérmenes que tenemos normalmente dentro de la alfombra. La alfombra que recubre el colon está llena de bacterias, de virus y de hongos que son amigos de nosotros. Que nos ayudan a procesar los alimentos. Y resulta que cuando no se desarrolla bien esta microbioma, por comer muchos ultraprocesados y esas cosas. Esto hace que el cuerpo reaccione contra esta microbioma y se presenten problemas. Los niños les da más un colitis de tipo viral. Eso es verdad. Y de tipo bacteriano. Cuando un adulto le da una colitis viral, no pasa nada. Pero si estamos hablando de una colitis bacteriana, hay que mirar también que tenga problemas de inmunodeficiencia. O sea, por eso una de las primeras manifestaciones del VIH son las diarreas. Ah, mire. Mire, doctor. Otra cosa que acá también le quiero preguntar sobre la colitis y que me llega a mí a la cabeza en este momento. Resulta que muchas veces la gente confunde la colitis con la gastritis. Entonces dicen, es que yo siento un dolor en la boca del estómago. Pero en realidad me da miedo no saber si es colitis o gastritis. Yo quiero que usted nos explique, porque para mí es un poco más claro saber que gastritis es cuando uno se le devuelve el alimento. Y colitis es, como decir, una diarrea. ¿Cuál vendría siendo la diferencia para que los oyentes puedan quedar tranquilos? Bueno, lo primero es que la gastritis del estómago, del tubo digestivo alto, y pues casi siempre produce pirosis, o sea, que se haga reflujo de comida hasta el esófago, inclusive un poquito más arriba, ¿cierto? Siente que la comida se le devuelve. Produce también eructos, aumento de los gases hacia arriba. En cambio, la colitis va a producir diarrea, va a producir cólicos que a veces pueden mejorar cuando haces popó o no, o a veces pues de posiciones con sangre o a veces con moco, de acuerdo al tipo de colitis. Vamos a ir con nuestros oyentes. Alicia, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor Troncoso? Hola, buenas tardes. Llamo de Bogotá, quiero saber si el doctor me puede ayudar con esto. Tengo una sobrina que tiene ocho años y ella tiene la bacteria de Echeri coli y la bacteria Pseudomonas. ¿Esto por qué se da, a qué se debe y qué podemos hacer para combatirla? Gracias. Bueno, el problema es que tiene ocho años y eso ya es el campo de la pediatría y pues la desperticia mía llega hasta los dieciocho años. La verdad no tengo experiencia en niños, entonces no me atrevería a decir nada para eso. Pues es mejor que esa pregunta la conteste un pediatra gastrointestinal. Mire, doctor, aquí también me preguntan, ¿qué tipo de examen debo hacerme para determinar cuál de las 120 colitis tengo? Y es que, doctor, usted en verdad creo que nos dejó con eso de las 120 colitis con la cabeza un ocho. ¿Cómo así uno pasa a ver? Bueno, primero los síntomas, los síntomas son importantes, o sea, diarrea cólico, diarrea con sangre, sin sangre, moco, cuántas veces al día, cuánto lleva. O sea, hacer una historia clínica juiciosa. Segundo, viene la colonoscopia y la colonoscopia tiene que ser con un mapeo de biopsias. Hay que tomar biopsias inclusive en el intestino delgado, o sea, en el ilion distal, en la parte distal, la parte del intestino delgado más lejana que está llegando a la válvula hilosecal y tomar biopsias. Lo otro, hay que tomar también exámenes humorales, o sea, anas, ancas y otro tipo de anticuerpos de reumatología para mirar la respuesta humoral. Y finalmente, el reporte de la patología de las biopsias, o sea, son cuatro pilares para determinar qué tipo de colitis es. Mire, doctor, nos pregunta acá un oyente, ¿cuál es el tratamiento farmacológico para la colitis ulcerativa? ¿Y en qué momento se requiere de procedimiento quirúrgico? Bueno, la colitis ulcerativa era una enfermedad de cirujano, porque casi un 50% de estas terminaban en cirugía. Entonces, digamos que era una enfermedad que el coloprotólogo tenía que estar encima del paciente, porque los pacientes terminaban muy comúnmente en cirugía. Afortunadamente, en los últimos 30 años se han inventado unos medicamentos que se llaman los biológicos. Entonces, digamos que hay tres niveles de tratamiento para la colitis ulcerativa. La primera, que son los medicamentos locales que actúan directamente en la alfombra, que son los alicilatos y unos antiinflamatorios locales como la mesalacina. Entonces, ellos desinflaman la alfombra, que está inflamada, ¿cierto? Si esto no funciona, está el segundo tipo de medicamentos, que son los que modulan el sistema inmunológico, que son los corticoides, el metrotexate, ciclofofamida y otros tipos de medicamentos. Es el segundo nivel. Y si esto no funciona, se va al tercer nivel, que son los biológicos, que son medicamentos que actúan a nivel genético. En este momento, déjame terminar, es que los biológicos ahora se están brincando directamente. O sea, se están dando cuenta que estos medicamentos son mucho mejores y producen menos efectos secundarios que los de segundo nivel. Sí, doctor. A esto le quiero agregar algo y me encantaría que usted nos explicara. Por ejemplo, en el caso de la vitamina D, o en el caso de la gente que prefiere los suplementos vitamínicos, ¿qué tan buenos son para esta condición? ¿O es mejor definitivamente irnos con fármaco? No, no, no. Si el paciente tiene indicación de medicamento, toca formularlo. Si el paciente tiene el diagnóstico de colitis ulcerativa, tiene que estar medicado. Y eso es muy importante, porque es que la colitis es muy, digamos, que traicionera, porque ella tiene momentos en que sola desaparece y vuelve y aparece. Y si no tiene medicamento, aparece más fuerte. Entonces, por eso yo pienso que esos pacientes tienen que estar siempre medicados. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos para seguir hablando sobre la colitis. Ya saben que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. De imaginar que estoy tan cerca de ti, me acercas sin poder resistir, procura coquetearme más. Jefes de Estado de Talla Mundial. Es un honor saludar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Artistas reconocidos. Bueno, yo creo, Tito, que podemos cantar una canción los cuatro, ¿no le parece? Bueno, que Oscar haga primo, Cheo la segunda voz, Sergio la tercera y yo la cuarta. Adelante. Armonía, armonía. Y hasta criminales. ¿Usted hacía parte de la banda de Pablo Escobar? No, señor. ¿Perdón? No, señor. ¿Usted no conoció a Pablo Escobar? Mi hermano sí trabajaba para él, yo trabajaba para otro señor que llamaba Chirusa. Y por eso me relacionaron a mí con él. ¿Cuántas personas reconoce usted haber asesinado? A ninguna. Todos han pasado por los micrófonos de Julio Sánchez Cristo. Y ahora, usted los puede escuchar en YouTube. Suscríbase ya a... Arroba, Julio Sánchez Cristo Oficial. Y no se pierda de estas grandes conversaciones. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las siete en El Unicornio de la Noche. Arroba, Julio Sánchez Cristo. Arroba, Julio Sánchez Cristo. Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudizan. Destellos de luz que viajan por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una letra. Sonidos que erizan. W-RAN. Más piel. Más W. Volvemos en Salud y Algo Más. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz. Como lloró, cuanto gimió. Anacaona, oí la voz. De tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva. Estamos en Salud y Algo Más. Hablando hoy sobre la colitis. Junto al doctor Juan Manuel Troncoso de la Osa, coloproctólogo. Tenemos a Remicio en la línea. Remicio, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Troncoso. Mire, mi pregunta es, habiendo tantas clases de colitis 120, ¿qué diferencia tiene todas estas colitis con la hemorroides? La hemorroides en sí que es. ¿Y qué tratamiento hay para eso? ¿Cuáles son los alimentos que no debe uno comer contra la hemorroides? Gracias. Remicio, muy buenas tardes. Bueno, las hemorroides son unos colchones que hay en el canal anal, en el ano, en la parte distal del tubo digestivo, en la salida del tubo digestivo. Y la colitis es una inflamación de la parte de adentro del colon, de la alfombra del colon. Hay una cosa que es muy importante y me gustaría mencionar, y es que hay que hervir el agua. El agua hay que hervirla y los alimentos hay que lavarlos. Y si te vas a comer una fruta, hay que lavarla. Y nosotros en este momento, por ejemplo, no me paramos bola del hielo y consumimos mucho hielo que a veces no sabemos de dónde viene. Porque pues el hielo también es agua y si no está con agua hervida, entonces también van a venir más cosas que nos van a llevar a una colitis. Y el tratamiento de la hemorroides depende del grado de hemorroides que tenga. O sea, doctor, que en ese orden de ideas, ¿tomar agua de la llave como que mejor no? Pero en Bogotá dicen que pues que tiene una agua tan bien tratada que uno la puede tomar de la llave. Y efectivamente, pues, en Bogotá, cuando vivía en Bogotá, yo no tenía problema con eso. Y aquí en Barranquilla hasta ahora tampoco. Se lo digo por experiencia propia, doctor. Tenía un matrimonio y fui a Cartagena y hasta ahí llegué. Hasta ahí me llevó el matrimonio. Terrible. Bueno, eso fue una colitis infecciosa. Seguramente fue colitis del viajero. Bueno, doctor, quería preguntarle. Y iban en la línea con esa pregunta que hizo el oyente. ¿El tema de las hemorroides puede desarrollar colitis? No, las hemorroides no desarrollan colitis, pero la colitis sí desarrolla hemorroides. Eso sí, cuando aumenta el número de frecuencias de ir al baño y además estas colitis por lo regular vienen con pujo. No importa el origen de la colitis, vienen con pujo. O sea, va a producir que uno haga fuerza en el baño. A veces esas diarreas producen tenesmo. Qué sensación de que hay algo en la ampolla retal, en el recto, pero no sale nada. Que le dan ganas de hacer popó, pero no sale nada. Eso produce hemorroides. Entonces, es al revés. La colitis sí puede producir hemorroides. Ay, fíjese, doctor, que eso es muy interesante porque me había llegado una pregunta esta mañana y aprovecho de hacérsela. Y había una confusión donde pensábamos que el estreñimiento era opuesto a la colitis. Es decir, que estreñimiento es me pongo duro y colitis es que siempre voy con diarrea. ¿Es esto falso? ¿Sólo la colitis ulcerosa? Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de estreñimiento está hablando del tránsito intestinal, ¿cierto? Que es un síntoma o un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas. Cuando ya uno habla de colitis está hablando de una enfermedad. Y la enfermedad se puede manifestar con estreñimiento. Es raro, pero también puede aparecer con estreñimiento, ¿cierto? Lo más común es que tenga diarrea. Pero digamos que los pacientes de cierta edad avanzada pueden aparecer como constipación, como estreñimiento. Vamos con Teresa, que está en la línea. ¿De dónde nos llame? ¿Cuál es su pregunta para el doctor Troncoso? Bueno, estoy llamando acá de Bogotá y agradecidísima por esta orientación con estas enfermedades de las vías digestivas. Yo tengo un problema y el caso es que las heces fecales delgadas, bueno, ¿cuánto tiempo puede afectar este problema? ¿Y con qué gravedad? ¿Cómo evoluciona pues la gravedad de este problema? Este es delgada, bueno, asociada con, asociada, no sé si este término sea correcto. Bueno, yo tengo colon irritable, gastritis trófica, gastritis crónica trófica. Bueno, pues, quiero pedirles el favor de que me, al doctor que tenga la bondad de explicarme la gravedad de este problema. Eses, la pregunta es, eses que, perdón, no entiendo el término bien. Delgadas, nos dijo, eses delgadas. Bueno, las heces delgadas, lo primero que hay que hacer es una colonoscopia, porque toca mirar si no hay algo que anatómicamente nos está produciendo el problema. Si tiene colon irritable, ya el término colon irritable está revaluado, porque, pues, es un todo, es síndrome de intestino irritable. Eso casi siempre hay gastritis, hay colitis, y digamos que todo el síntoma se ve reflejado en todo el tubo digestivo, ¿cierto? Pero lo primero que hay que hacer es un, es una, hay que descartar un problema anatómico que nos esté produciendo estas heces delgadas. Gracias.